Desde Rancho de Ríquez por acá se llama 27 por los radios, composición de mi compa Diego Sierra Vámonos compa, dice 27, 27, Sierra de Durango, punto, reportando Se reventó aquel silencio, pónganse las pilas todos los muchachos Y a bordo de cuatro ruedas recorre la sierra en brechas y barrancos A la orden señor Barrera sabe que ando en uno con todo el comando 27 clave rango descifrando frases de ubico contrario Puesto en comunicaciones pues tiene talento en eso aquel muchacho Ahí le va mi compa Diego Sierra, ánimo viejón Sin mostrarse muy violento basta su presencia con fusil en mano El cabo del 58, el huachito y el bala siempre va a su lado No se la tira de bravo pero si hay motivo nunca se ha rajado Los rifles ha detonado, al modo y estilo cuando se ha ordenado Dicen que es de Rosarito pero tiene apoyo en las cañas Durango Ahí no más para las cocas, se les cuervo, cierra el hombre en los radios Ahí quedó viejón Se le compa Paco, compa Edgar, saludazo compa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!